Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz franco-italiana Bugatti revela precisamente un aspecto clave que nadie esperaba de su nuevo motor tipo V16 y bueno, sin duda este nuevo profulsor, este nuevo bloque dará bastante de qué hablar y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, ya se sabe que el magistral motor 16 cilindros de la marca automotriz italo-francesa Bugatti ya posee las horas contadas y de a poco se van conociendo nuevos detalles acerca de su nuevo sustituto y bueno, el fabricante automotriz italo-francesa no va a renunciar a aquel mismo número de cilindros pero sí a la peculiar configuración que le dio fama ya porque su próxima máquina va a recurrir a una arquitectura más convencional y bueno, sin embargo no será el único aspecto importante del que va a prescindir y bueno, se dice esto ya que el mismísimo E-Mate Rimac CEO de la Juventus Bugatti Rimac se encargó de confirmar la ruptura definitiva que supone la llegada a su nuevo motor con respecto a sus antecesores, es decir, el nuevo motor tipo V16 va a renunciar a los cuatro turbocompresores que impulsaban a los modelos ED110, Veyron y Chiron y bueno, habrá quien piense que Bugatti, dado que este nuevo profulsor estará electrificado, puede prescindir de algún que otro turbo y bueno, razón no le falta, aunque en realidad la marca automotriz franco-italiana va a retirar todos y cada uno de ellos para crear un motor atmosférico pues bueno, así no es de extrañar que el sonido que produce su 16 cilindro apoyado probablemente no se cueñe al plano y bueno, Rimac también confirmó que este nuevo motor tendrá 99,8 centímetros como largo de forma que su longitud será 40 centímetros superior a la del W16-Doyntia y bueno, hay que recordar que este último se eliminará gradualmente una vez finalice la producción de los modelos Mistral y Volid y bueno, la nueva máquina dará vida a un sustituto del Chiron que se va a presentar de manera oficial el siguiente mes de junio como parte de un evento de lo más especial y bueno llegado a este punto donde los detalles confirmados no dan para más el medio de comunicación alemán Automotor Unesport afirmó que este nuevo W16 posee como cilindrada 8,3 litros y su desarrollo es una obra de toda una prestigiosa marca en materia como la británica Coscur y bueno, al parecer este motor posee la capacidad de girar hasta 9000 vueltas y se acompaña con tres motores eléctricos y bueno, en conjunto la potencia podría alcanzar los 1800 caballos de los cuales casi 1000 CV saldrán únicamente de la unidad de combustión interna y bueno, de confirmarse todo lo anterior el próximo modelo Bugatti podría alcanzar los 100 km por hora en tan solo 2 segundos y los 200 km por hora en tan solo menos de 5 y bueno, con una velocidad máxima limitada electrónicamente hasta que tenga 445 km por hora y bueno, se espera que los dos motores eléctricos impulsen las ruedas frontales mientras que el tercero se integrará en una caja de transmisión automática con 8 marchas y doble embrague para impulsar el eje posterior y bueno, en cuanto a la batería se abre un paquete que tendrá como capacidad 24,8 kWh que será capaz de brindar una autonomía eléctrica que tan solo tendrá 60 km a los 2250 ejemplares previstos para entrar en la producción y cuya entrega no tendrá lugar hasta el año 1026 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao chau ¡Gracias!